Entre tanto, confirman que la muerte del nieto de Robert De Niro sí se debió a una sobredosis de fentanilo. ¡Ay, Dios mío! Drena De Niro, la hija del famoso actor, confirmó en sus redes sociales que su hijo Leandro había muerto a causa de la peligrosa droga. Ella dijo y citó, Alguien le vendió pastillas con fentanilo que sabían que estaban mezcladas y aún así se las vendieron. Así que para que todas estas personas que siguen vendiendo y comprando esta basura, mi hijo se ha ido para siempre y quiero denunciarlo. El joven Leandro De Niro estaba iniciando su carrera actoral, siguiendo los pasos de su abuelo en Nueva York, cuando sucedió la tragedia. ¡Qué horror! ¡Qué impotencia de esta madre saber que esa persona llegó un día a su casa, a su propia casa, a matar a su hijo! Ojalá las personas que nos estén viendo y hagan este tipo de cosas que en muchas ocasiones incluso se dedican, no digo por llamarlo taxistas, no son los taxistas, pero son estas personas que se convierten en los transportadores de estas drogas para que la policía no se dé cuenta y que llegan a tu hogar, exacto, como mulas, llegan a tu hogar un día en su coche a entregar ese paquetito que le quita la vida a tu hijo. Y piensa que se la quitaste al de otra persona, pero ¿qué pasaría si fuera tu propio hijo a quien le haces eso? Yo hago este llamado e imploro porque son ya muchas las madres y los padres que están llorando la muerte de sus hijos por fentanilo. Este químico que se combina con drogas muy poderosas y que le está causando la muerte a nuestros hijos. Así es, y cada día más, Vero, esta sustancia de fentanilo está tan fuerte que fíjense, del 2021 al 2023, que es el año en curso, ha subido el porciento de muertes por la sobredosis de fentanilo a un 94%. De verdad que me asusta decir esta cifra porque definitivamente esta sustancia está cada vez más en las calles, cada vez más común y por supuesto que los jóvenes cada vez hay más muerte por sobredosis porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Actualmente, chicas, para mí simplemente vuelve a ser un llamado muy, muy alarmante para todos nosotros, los padres. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Sabemos en dónde andan, sabemos que están consumiendo, qué pasa en sus mentes. Los chicos hoy por hoy tienen una cantidad de cosas en la cabeza que a veces no nos damos cuenta porque estamos muy ocupados en el trabajo con nuestras cosas. Por supuesto, tratando de proveer para ellos, sí, Vero, pero... Comunicación muy cercana, seguir los pasos, dónde estás, de verdad que a veces no. Y cuando los ves, tú ando de manera rara porque mira, eso tú lo puedes detectar. Si conoces a tus hijos, tú puedes detectar si algo está pasando con ellos y entonces tomar cartas en el asunto. Las juntas, las juntas, los amiguitos, ¿con quién anda? Pero no siempre es una persona que sea drogadicto, que esté tomando drogas. También ha sucedido, yo he escuchado de las muertes de jóvenes que tal vez le piden a alguien, quiero estudiar un poquito más, dame un Tilenol o dame un Lorazepam porque estoy nervioso. Una persona que se lo presta a otro, como suele suceder, están las mejores familias y luego no sabían la procedencia de esa pastillita y tiene adentro el fentanilo y se mueren y no es una persona que ha sido adicta a las drogas. No sé si se acuerdan ustedes cómo nos decían nuestros papás a nosotros. Mi mamá me decía, no tomes absolutamente nada, que tú no veas que te lo destapen y no agarres nada de nadie. Pero ahora, en aquellas épocas que yo era chamaca, te lo dibujan en chicles, pastillitas de menta, que no son de menta. O el mismo hielo, el mismo hielo de las bebidas. Es bien difícil, es bien difícil controlarlo. Gracias por ver el video.